Bueno, un saludo muy especial para el programa Colombia Científica y al proyecto Islando Sociedad, que hace presencia en el corregimiento de Encimadas, y aquí estamos los amaneños, haciendo a su cultura honor, con esto que dice así. Enclavada en la sierra, en la región de Caldas, se encuentra mi pueblo, sabana de mi alma, descendiente de arrieros, así es toda tu raza, tus mujeres hermosas, humildes y castas, enloquecen al hombre, al final cuando pasan, con sus caras bonitas, dignas de alabanza, mujercitas sencillas, primorosas y santas, orgullo de mi tierra, orgullo de mi calas. Por tus calles sencillas, recorrí yo mi infancia, nunca olvido las tardes, que en tu parque se casan, en tu iglesia querida, aprendí yo a rezar, a la escuela de niños me llevaron a estudiar, no olvido las cantinas, donde solía tomar, y bajaba borracho, por la calle real, de esas ricas hermosas, que rodean mi ciudad, y enmarcan el paisaje, de mi bello samaná. Por tus calles sencillas, recorrí yo mi infancia, nunca olvido las tardes, que en tu parque se casan, en tu iglesia querida, aprendí yo a rezar, a la escuela de niños me llevaron a estudiar, no olvido las cantinas, donde solía tomar, y bajaba borracho, por la calle real, de esas ricas hermosas, que rodean mi ciudad, y en tu iglesia querida,